Jueves 30 de Enero, Hotel Monte Campana, si señor, escúchelo bien, Hotel Monte Campana y para Anduleando con el Gordo de los 107.1 FM, presentan a la Gran Orquesta de Costa Rica La Solución. Patrocinan Joyería Santo Domingo y Susu Corzal, Hugo Chavarría y la distribuidora Lasuri, si señor, de 9 a 11 de la noche, ven a bailar el 30 de Enero, jueves, en el Hotel Monte Campana. La Solución de Costa Rica te hará gozar de verdad.